qué onda che! bueno lunes lluvioso vengo de temperley monte chingolo como te digo siempre que este mes es un quilombo bueno usted por esto lo está viendo en enero pero acá todavía estamos en diciembre viste este quilombo viste con el tema de los horarios que yo no quiero a tal hora no que a tal hora no estoy boludo me vuelve el logro terminé en una de temperley tengo uno acá en remedio de escalada que el tipo lo quiere después las dos una tipa la llamo por teléfono llegaba una y media 1 y 20 por ahí digo a veces una vez hasta antes no yo pero yo no voy a estar quien lo recibe los boludos porque yo estoy trabajando pero hay quien lo va a recibir al plomero para que te pasó el teléfono con el plomero me dice no no yo tampoco yo no llego a esa hora yo llego tres y media no flaco le digo ya tres y media no ni pedo viste no igual voy a mandar a mi mujer me dice a las dos bueno listo dale mandala le digo mira que yo tengo que ir hasta donde vamos ahora que no te estoy diciendo que vamos a zarandí yo tengo que ir hasta zarandí después vuelvo para tu casa viste sí 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 me dice no hay problema listo bueno listo le digo mirá que a las dos llego a zarandí sí 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 no hay problema quedamos ahí le mando un guasal chabón diciéndome listo listo después mirá que a las dos va a estar ahí mi mujer esperándote listo ya está ni le respondí boludo te estoy diciendo que a las dos llego a zarandí 2 y media 3.20 llegaré ahí boludo quiere que haga flaco ay dios boludo me pone loco eso me pasa por boludo que no tenía que haber llamado a nadie me tendría que decir el papel dice después de las dos listo el de zarandí también lo quería después de la una por eso lo tuve que japa después me había dicho de zarandí sin llamar a nadie después iba para escalar lo llevaba al otro y que pere porque ahora estoy seguro que a las 2 y 10 me va a empezar a romper los huevos diciéndome che que pasa que no venís y flaco te lo expliqué antes boludo que querés que haga boludo que hijo de puta bueno che día medio lluvioso medio no lluvioso el fin de semana cuando fue el sábado ah el sábado dice el de zambi que está acá adentro todavía no lo bajé hoy es lunes hoy es lunes bueno el sábado fue la tormenta esa de mucho vientito que se armó tiró árboles por todo lado y hoy es lunes che bueno ya creo que estoy más o menos al día con los videos yo siempre ando un mes adelantado viste creo ahora después de hoy cuando voy me voy a dar cuenta hoy cuando suba estos dos creo que ya estamos ahí bien otra vez viste que ya estamos otra vez normal una época que tuve hasta dos meses adelantado después me di cuenta que era un quilombo porque yo te hablaba de algo te decía che que caro pagué un paquete de yerba no se tanto cuando llegaba el momento boludo era regalado el paquete de yerba este tipo es que se quejaba que quilombo que es este país boludo entonces hasta un mes viste que hoy me parece que un mes es una eternidad osea voy a tratar de no hablarte de precio nada boludo jajajaja tuve que ir contando el día a día así tranqui pero sin sin hablar de precio viste que hijo de puro si iba a hacer la despedida de mi amigo el domingo que se iba a ir a ver a mar de plata y al final se suspendió creo que quedo para el martes el martes hay que ver a que era termino que me surge para el martes espero poder ir viste si no puedo tampoco se va a vivir a franja de gas al tipo che se va a vivir a gama de plata pero este vamos que pasa viste vamos que pasa che hoy ahora si termino si voy a terminar temprano voy a terminar a las 3 vamos a agarrar guita y voy a empezarle a hacer cosas a la camioneta boludo porque si no esto no camina bueno hoy no le voy a cambiar bueno aunque la bugea también pero quedo con 4 bugea usada que ya las había cambiado quedo puesta tratando con eso ya me tocaría cable también lo que vamos a hacer hoy cambio de aceite filtro me compro un buen refrigerante después de llevar a mi casa y se lo cambio si para de llover si no se lo cambio mañana oa el sado después de que fui a San Vicente bueno llegué a mi casa todo y che sabe que me olvide ahora mejor razón boludo que está agarrando hambre me olvide comprarme comida boludo Claro, a veces llegamos a las dos ¿Me entendés? Que hambre que está teniendo tu reparte Claro, boludo Bueno, llegué a ese de San Vicente Che, me entregué todo Me volví para casa Y después dije Tipo 5 o 6 Porque tiene una porra en la cabeza, boludo Me corté el pelo No, boludo, que fenomeno Fue mi peluquero con Parkinson Que fenomeno Cómo me dejó todo prolijito Amure que tiene esta camioneta, boludo Pero es Es terrible, boludo Pero bueno En la que siga lloviendo Reparto, no, no, no La hora va Viendo Ay, guirón, boludo Me borraron un pedazo de rama Ahora porque es por otro lado, boludo Por suerte no me tengo que ir a Ah, sí, fui a Capital Pero no fui a lugares guiromberos ¿Viste? Porque me tocó Capital Pero fui a Transporte Que uno en Matadero Que es el peor ese, boludo Es el peor No me acuerdo cómo se llama Una vez en un video pasé por ahí Y te dije Este es el peor, boludo Y me tocó otro ahí en Villa Soldati Y después ya salí con todo esto 200 metros Viviendo a ser chingolos Tenía una Canning Y el de Canning Que dijo que no estaba de vacaciones Y qué hacemos, amigo? Bueno, listo No, si me lo llevas a los A los de mi hijo Que iba en Temperley A mí ya me habían pagado Porque John Beatty Lo hizo por débito el pago A mí me cotizaron A mí me cotizaron el viaje Acá Así que me pagaron Oh, esto está acorrostado, boludo Y un tronco ahí tirado, boludo Qué desastre, boludo Esto pasó ayer, boludo Hoy lunes, boludo Este Así que bueno Me pagaron Pero me dijeron Si el chabón llega a reclamar Cagate Bueno, listo Así que me fui a Temperley Y cobré como si fué acá Un genio Espero que el chabón no reclame Que no diga Che, me lo llevo hasta acá Me lo tiene que borrar más barato Vení Después tengo que ir hasta mi casa A hacer cambio de vestuario Luego Me han salido Bermuda y remera Mamá, madera, boludo No hay nada Esta con la pera, boludo Un frío Entré a pasar en los transportes Mientras que esperábamos En el papelito Digo, la puta Que me parió Y después cargué todo esto Que tengo Bueno Que fui llevando Y En vez de salir Para Directamente para repartir No, pasé por casa Me puse Un pantalón largo Y me puse una Esas camperitas Libanitas Y ya estábamos Bueno Anteúltimo Entonces Ya que el otro boludo Que estoy Que no estoy Pero ya está Flaco Fui Tarpas Te lo tenés Agarrar de movida Viste Cuando empezás A dar vueltas Pará que hablo Con él Con otro Viste Una cosa loca Un taque de agua Toquilompe Flaco Un taque de agua Amigo Igual Un taque de agua De los de 500 Pero son esos finitos Eso entra en la caja Entra cañón Con termotanque Porque yo llegué Termotanque Juego de baño Todo No, entró Entró Uh, mirá Te está por acá No te va a caer Arreglar la tita de acción Esa chapa blanca Hay por todos lados Se le volaron Los techos No todo el mundo Esas son de fibra Son de plástico No, yo estaba en mi casa Y empecé a escuchar Pero una ventolina Y de golpe Viste que la pieza Hace menos ruido Porque tengo entrepiso Y cuando voy Para abro la puerta A la pieza Escuchaba Uy, digo La concha Madre Que ventolino Boludo Este me quedó justo el cable acá Dale Mujer Apurate la concha De tu hermana Este No, boludo Abrí un cachito La ventana Para ver el Vientito Bien Bien copado No, boludo Casi me vuelo Cerré la ventana de vuelta Pero miraba Para atrás Para atrás El vidrio Boludo Pero zarpado Loco Menos mal que nosotros Bueno No tenemos No tenemos Estos problemas Así, viste Como tienen los yanquis Viste Que le vienen Sostornados Marcatanguete Les huela Todo, boludo Nosotros En algunos lugares Es un desastre Pero no pasa Dale, amigo El semáforo Está apagado, boludo Es una cosa Increíble Le río Para no llorar No, boludo Bueno, no tenemos Esos fenómenos climáticos 200 metros Mira a la derecha Allí a Juan Sabes lo que llegué a hacer En este país Con un vientito Ya quedó casi todo cortado Dice, el capital Es un desastre, boludo Menos mal que no me tocó ir Después escuché en la radio También En su ciudad de jardín Dice, quedó Porque los árboles Eran muy viejos Que se yo Y después Gira a la izquierda Repárate Ahí estamos Uh ¿Ves la chapa? ¿Recordás los cables? ¿Dónde fue a quedar, boludo? Un poco está cortado, ¿eh? Después mirá ya Las pedazos de chapa, ¿no? No, boludo Está rico A ninguno se le voló El techo completo, hijo Igual estoy mirando Igual estoy mirando Las chapas Esas que estaban ahí Que se volaron Se volaron con el coso Donde las atornillaron ¿Viste? Donde las clavaron Y... Flaco Mira a la izquierda Prepárate Y después Te pusiste una maderita Allá vamos Un tipo de pala, amigo Ahí está el problema ¿Viste? Mira la derecha Pero la concha De mi hermana, boludo Uy, ahora no veo un carajo, boludo Debería haber agarrado para el otro lado Y agarraba la madería Hasta acá llega Me está burbeando Manuel que me está burbeando Andando a la calle cortada, boludo Un desastre Y agarraba la madería Vamos a ir Vamos a ir Como yo quiero Porque no, boludo Realmente Ojalá, manón Te doy más bola ahora Fuiste Seguía hablando Que gire Para cualquier lado Para la puta Que te vale Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Gire a la derecha Gire a la derecha Ya va a frenar Ahí, la nota Te agarramos Madreada Pero madreada Te cortás Ah, acá está el techo Que se voló Ja, ja Están todas las chapas Colgando Hijo de puto Colgando Mira a la izquierda Repárate Mira a la derecha Mira a la derecha Allá vamos Hay que agarrar A esa gente en tu casa ¿Me entiendes? Que te empiecen a volar Las chapas, boludo Es terrible Yo en el techo de mi casa Lo único que escuchaba Que hacía ruido Con la ventolina Es la cumbrera Pondé un techo A dos aguas ¿Viste? Y llevo una cumbrera Que es la que va Entre medio De las dos chapas Ahí esa era la única Que escuchaba Que hacía Tac, 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 tac Que pegaba ¿Viste? Como que Con la concha La madre ¿Viste? Después Bueno Yo me acuerdo Cuando hice el techo No le quise dejar vuelo Bah, yo no lo hice ¿No? Pero cuando vino El chabón Me dijo No, mirá Lo podemos dejar así De abajo Le ponemos Eso para que se vea Más lindo de afuera ¿Viste? No, no, flaco Termina la pared Y le deja Cuatro Menos Tres centímetros Y listo Como después de Te evita Todo tu quilombo ¿Viste? Queda más No queda Tan lindo Como queda El otro Que lo dejas Con mucha caída Y del lado de abajo Le pone Machimbre Que se yo Pero eso Después Volve a mi casa Ya está arriba De la casa De mi vieja No sabes Cuando tenés Que pintar Porque yo pensaba En eso Cuando tenés Que pintar Ese machimbre Tenés que Tenés que Alquilar un andamio Todo Para dejame De hinchar las pelas Hacerme las cosas Que sean Relativamente Fáciles Pero si no Boludo No Así que bueno Viejo Ahí tuve que Están todos Sin lujo Boludo Con los semáforos No anda ninguno Que salado Después Te quedás Sin lujo Te quedás Ahí está Cambiando Un transformador Si En el mismo momento Mira a la izquierda Repárate Y después Gira a la derecha Allá vamos La verdad Que mirá Va a pasar delante El 206 Pero no lo quería Ya queda como medio Bueno Atrás de este Si Ya Fuiste 200 metros Gira a la derecha Allá vamos Bueno Ya estamos Viejo Ya estamos Ya estamos ¿Cómo voy a hacer Para entregar Este tanque de agua? Bueno La mina vive En Beltrán Que se lo tengo que llevar Que es Donde pone Las balitas Ahí En el centro De la escalada ¿A dónde Carajo Voy a parar No tengo ni idea Boludo Será problema Después Para cuando Vamos Ahí Ahora Pensemos En otra cosa Pensemos En este No sé Quien inventó Esas pelotudeces De hacer Esas cosas Así que Pasa un auto Solo Y te ponen Es increíble Pasa un auto Pasa un auto Pasa un auto Pasa un auto Dejamos el destino. Buen trabajo. A ver, Che. Prepárate para la siguiente misión. A ver, a ver. Despiértame. No me necesites. Bueno, creo que llegamos, Che. No veo bien el número, me parece que me salta el 48. ¿Vos van a agarrar a llamo y preguntar? Bueno, Che. Nos volvemos la próxima.